¡Hey! ¿Qué tal? Soy Mishifu. El día de hoy estamos en lo que a varios de ustedes les estaba gustando, que eran lo de un montón de Witches. En 10 segundos van a venir nuestros Witches por nuestro booty, así que ya está listo, compañero. ¿Qué? Bueno, estamos con Ferchabat y Giamon Fire, así que, bueno, vamos a darle. Las Witches van a aparecer por donde sea, o sea, pueden que aparezcan al lado tuyo de la nada, así que, pues... ¡La mierda! ¡No! ¡La mierda! ¡Well! ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Ven, no sean así, bros. ¡No! 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 ¡Uf! ¡Casi me mata! Son tantas que entre... ¡A la verga! ¡Muchas gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Me salvé! ¡Es la pandilla! ¡Hace el momento! ¡Ven, Francis! ¡Francis! 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 ¡Vámonos! ¡Ya te he dicho! ¡No me jodas! ¡En serio! ¡The fuck! ¡Francis, Francis, Francis, Francis! ¡Francis, desgraciado! ¡No me jodas, huevón! ¡Puto Francis, no te vayas! ¡Éramos amigos! ¡Éramos hermanos negros! ¡No seas así con tu hermano negro de alma! ¡Ven hermano! ¡Carnal! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Hijo de su madre! ¿De que las puede matar del disparo? No, es que... O sea... Las vidas varían porque... Cuando se spawnean, se spawnean así masivamente Un montón en un lugar La primera cosa que hace la witch cuando se spawnea y se asusta Es como dar un golpe Entre ellas se golpean y varias mueren Y varias se quedan con poca vida ¡Vengan, bros! Mira, pues... Estos quedados... ¡Córrele, córrele, córrele, Fer! ¡Vámonos! ¡Córrele como negro! A mí me llaman Usain Bolt En la otra vida yo era... Un pionero, chiquilla ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Me llevo esto! ¡No! ¿Para qué me llevo esto a huevada? ¡Jueguito que quema! ¡Me regalan la... ¡No! ¡En serio! ¡Puta madre! ¡No me dejes negro! Muy bien Eres mi alma negra Yo lo sé Esta vez yo creo que vamos a aplicar la de... ¡Lo siento por hacer un apocalipsis! ¿Ok? Ok La vamos a aplicar contigo ¿Están listos? ¡Pues yo no lo estoy! ¡Conches! ¡What the fuck! ¡Men! ¡Lul! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Corre! 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 ¡What the fuck! ¡Alguien muere acá! ¡Alguien muere acá! ¡A la verga! ¡What the fuck! ¿Entreírse se mataron, viste? Increíble ¡Bro! ¡No! ¡Corre! ¡Correle! ¡Corre! ¡Ya valió la verga! ¡Correle! ¡Men! ¡Atrás tuyo! ¡What the fuck! ¡Esto es una mierda! Lo peor es que acá aparece un tank, ¿Men? Y como que la va a violar ¡Ah, no! ¡What the fuck! ¿Y el tank? ¡Toca una pared! ¡Ida y vuelta! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Correle! ¡Oh! O si es que no se abre Nos saltamos este capítulo Y ya está ¡No! No me jodas Pinche fer, pinche fer, pendejo Vamos, Francis Yo sé que tú eres buen amigo Mira, pues ese es el karma Ven aquí, Francis Un día me ayudaste El otro día yo te ayudo ¡Oh! ¡Mowling! ¡Vuelve si quieres! Cuando quiera Ven aquí, ahora el bot ¡Chapi! Tú estás en el comienzo Lo siento ¡No! ¿En serio? Mátame, mátame duro Dame duro Sí Quiero que traten así, amigo Dame duro Soy un negro No se peleen por mí 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 Bueno, nos saltamos de capítulo Ahí quité Son cosas que pasan En las campañas Obviamente En los mods En las mutaciones En los errores En las caídas De llamadas Creo que has vuelto, ¿no? Ah, sí, mami, me fui ¿Cuándo? Voy siete días Y aún no llegan los pendejos Le hemos pasado sin Ni un daño, ¿eh? ¡No mames! Es que así son todos pros Yo me llevo Bombini 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 Tu lleva gasolini Suprimini Vámonos Acá hay Bombini De miniaturini Ven, ven, ven Vengan un dos Francis el soñuelo Bombini Sacrificate un ratini Vámonos Bombini Bombini Ayúdame No Bombini me los alejó un rato Bombini lo intentó Acá no ocurrió nada, ¿eh? No se olviden de su cura, ¿eh? ¿No ha pasado? No Sí, cierto, vámonos Lo siento, Bombini Dispárale a la Wits Mira, pendejo No quiero ir con alguien No quiero estar solito Tranquilo, bro Tranquilo, bro Vamos a sobrevivir juntos Pero disparale a alguien Dispara Ok, este es el plan ¿Cuál es el plan? Corran como nunca, hijo de... Porque Bombini a veces te puede salvar la vida, ¿eh? Ay, a ver No han comparado con Fernandito Ayúdame No han comparado con Fernandito Pero Fernandito es diferente, ¿sabes? Fernandito tiene que vivirse así En cambio, Bombini tiene una meta Salvarnos en algún momento Pero mira cómo rushea, bro Se ve todo pro Mira cómo qué tan pro Mira que se echa al piso un rato Oh Perfecto Tranquilo, Bombini Está obvio Se me... Bombini, en este momento Oh Francis me ayuda Ayuda, Francis, que no le golpee Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Por Dios, qué buen Francis eres, ¿eh? A ti te doy un grame Esto no se va a pasar nunca No, bro Yo sí Te ayudaría, carnal Pero estamos en un apocalipsis Oh Amuna Highway To Hell Tengo Bombini Tengo Bombini Lázalo, Bombini 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 Bombini, muere Bombini necesita ser rescatado Muy bien Ahora ya descubriste el ave secreto Esta es la forma de salvarnos Con Bombini Agarra tu Bombini Hay Bombini para todo Bombini, Bombini Bombini Mira pues Y lo mata No Bombini Muere, 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 muere Ayuda Tranquilos, bro Me estás hablando, Francis El mejor bot Hijo de su puta madre Eres un inútil Un beso en las nalgas Cuidado, bro Cuidado Te salvé A la verga Soy tu pro, por Dios Puta, qué bueno Dice que Correle, correle, correle Mira pues No me jodas, bro La que hay acá Correle Corre No Los glitches que acaban de aparecer a mi lado Eso Es lo peor de este mod, bro Que aparecen en donde No te imaginas No, en serio Acá mi No Tengo mucho que vivir A la verga, bro Bueno, bueno, bueno Me levanto, 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 bro Uno para todos y todos para uno Mira ese Francis, bro Sin hacer nada Está casi en el final Ahora llevo gasolina Mira pues, ¿cómo me ha dado? Si estaba acá a dos metros Lo siento, bro Mira pues, si no te llevas ni siquiera la cura Bueno pues No, me he caído, me he caído, me he caído, weón Puta, que No Tranquilos ¿Qué sé, weón? No, no, no alcanzo No llego Bro, no llego No, bro, 51 What the fuck? Men, ¿de dónde aparecieron, vio? No escuches No mires atrás, Julieta Yo soy tu Romeo Negro Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Me llaman El príncipe de las poesías Avísanos si hay un Mira, que bombini para ti Y para Francis también, aunque no le agarre nada Dos bombini Perfecto Desbrotas de todo, bro Vámonos, vámonos No, pero what the fuck? Si acá no vi a nadie Le, 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 le Ay, yo acá ahí me va a golpear, me va a golpear, me va a golpear Uf, se murió ¡A la torra! Lo siento, bro We, 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 tiramos de aquí Dos cien No, no Bombini Haz lo tuyo Qué buena Acá tenemos a Bombini Hijo mío Yo te estaré guiando Guíame, papalindo ¿Dónde me voy? Me diste una señal Papalindo Qué we Tienes una voz de... No sé de qué estás jugando Men, se me está laggeando un huevo No sé por qué Men, me está laggeando un huevo, bro Veo como si estuviera... WTF Ahora sí me va bien Creo que se habían spawneado demasiadas witches, man No, güey, se habían... Había tantas No creo que se habían buggeado en el mapa Lol, bro El otro pareció murió Mira, está Francis vivo Pero él está muerto WTF No, cuidado Vamos WTF, bro Vamos ¿Qué pasa si lo salvamos? ¿Cómo que estuvimos dentro? Pero quiero ver qué pasa si lo salvamos Aparecen doble Francis WTF, man ¡Hay doble Francis! ¿Qué? ¡Lol! ¡Lol! ¡A la verga! Hemos buggeado el juego WTF A ver, Francis Si dejas de ser un inútil Qué pendejo, no, bro No Tira a Stephen Davis Men, que es como que los esquivan, bro ¿Y, bro? No le hacen caso a este men Men, qué pedo WTF, bro Puede que está a su lado Igual no se ignora Es como que Estás bien feo Que te ignoramos Mira, pues Ahí estamos todos ¡Lol! ¡A la verga, listo! Ahora sí lo expulsamos, ¿verdad? Men, ¿qué ha ocurrido acá, bro? ¿Qué me estás container? Ha sido algo extraño Pero, por Dios Pero ¿Te imaginas tatuarte en el ojo, bro? ¿Qué? A la mierda, bro ¿Qué se puede? Pues pintan de un color A ver, yo voy a pintar mi casa Y voy a decir He tatuado mi casa Pero así se llama Estaría bien feo Men, creo que el men se buggeó Estar en un espacio temporal Vamos a nosotros A ver Yo voy A la mierda Yo disparo Y si me levantas Sí Apenas entré Y estaba lluviendo vergasos Dice ¡No! Qué cabrón No me dejaron vida Malditos negros Estoy comenzando Ya lo estoy La activada, la activada, la activada Por aquí, lo, bro Ahorita creo que Se activa esa huevada de la puerta Y te podemos salvar Pero creo que Madricheto muere ¡No! Es el ungido ¡No! ¡Oh! Puta, qué buena Estoy en mi momento, bro Mira pues, si te mueres en mi cara No te mueras acá ¡Pendejo! Pero Chabat, ¿para dónde te vas? Para la derecha Anda a la derecha Anda al generador de la derecha Tú andas del centro, bro Estoy seguro que ahí van a aparecer varias Pues yo la activo ya Que estoy acá cerca Francis ha morido No problema Encierra en Zane Ahorita nos encerramos Tú te sacrificarás, ¿ok? Porque soy viejito Igual, da igual Ya vas a ir al asilo igual Mejor disfruta Tu muerte Coma esto Y vámonos Ya están todos ¡Lolo, cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Pero levántame! ¡Tienes tiempo aún! ¡Sáltale, bro! Mira pues, si murió Fercho ¡Fan! ¡Te juro, te juro! ¡No! ¡Que no me maten, bro! ¡Que no me maten! ¡Detrás de mí! ¡No! ¡De Penn Davis! Vamos ¡Levántame, bro! ¡Eres la salvación, bro! Bro Córreme un rato Cuidado que aquí hay Déjamelo Oh, 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 oh Mátalos, mátalos, viejito Yo voy a subir Da igual, bro Tú estás viejo Muérete ya Vámonos Un saludo a Mauricio Mauricietto ¿Cómo te llamas? Ven, entrale, entrale Ven aquí Uno menos ¡Uno! Uno menos Otra menos Otra menos Es un bot, bro Ah, bro ¿Sabes algo? Tu asilo Te vas a quedar Vas a ir al asilo, viejito Yo me voy a sacrificar ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Lev! ¡Ve, ayúdame! ¡Uh, perfecto! Bueno, gente Espero que... ¿What? ¿En memoria de todos? Y bueno, gente Antes de terminar Este video Quisiera mandar Un gran saludo Quisiera mandar Un gran saludo A las personas Que dieron retweet A el tweet de acá Que dije que Pues que Iba a mandar saludos A los que dieron el retweet Sin embargo Me he dado cuenta Que no aparecen todos Porque hay 47 Casi 50 personas Que dieron retweet a esto Sin embargo No aparecen todos Como pueden ver acá Pero en mi celular Se aparecen Así que pues Voy a enviar un saludo Muy grande A las personas Quienes son Piero Flores Gamboa Juan Alcubito Maniaco Beymar Zambrana Talento Juvenil Onie Luis C.A Miguel Ángel Juárez Onix Cocán Ángel Junior Elihu Méndez William Levano Liderater Ringo Localero 23 Daniel Caballero Alejandro Sedano Johnson HD Alex Luna Camila Cortés Jesús González Juan Pablo Hernández Fabián Tabara García El Venom Leonardo Zenpai 777 Jack López Gameplays Alexander Michael Alexis Killer Andres Sugoi 26 Master Cal Z Holy Mitchell Ernesto Coca Alexa Alberto Seguil Paloma del Rocío Bladox Chuyín Jordán Luis Adrián Daniel Corona Hidro Irving Espadachín Yete Yash Daniel GFX Goku 775 Ghost X Y Carlos Zúñiga Ellos fueron los que dieron retweet Y muchas gracias por apoyar en mis redes sociales Y ¿Y quién se salvó? Bueno gente Espero que les haya gustado Este Video Ya saben Lo que voy a decir Soy Michifu Mi radio está en la descripción Sin más ni menos Hasta luego Chau 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 Chau